Mi sueño es que todos los niños puedan hacer reportes como yo. Mi sueño es ser deportista. Si yo practico todos los días, voy a ser campeona. Mi sueño es ser arquero de la selección y ganar en la Olimpiada. Itaú se une al sueño de la Teletón abriendo sus puertas a la sociedad. Si tu sueño es contribuir a la construcción de un Paraguay para todos, unite y juntos transformaremos en realidad un futuro mejor para nuestros niños.